No menor, vos como te vas a chuletear, que estas pensando de la vida, el play 4 me lo quedo yo, no 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 y no se me ponga asi de serio, no se me ponga asi de serio que le dije que cuando usted es team yo me iba a quedar con el play y me voy a quedar con el fifa 23, que que sirve el play sin el fifa menor Ay papi, le contara, vea, ahi llego Valentina, y eso que no ha llegado la otra 5, si ve, usted es el que me pone a me acamellar, que vale, bien, no pues vea el socio, ay papi, y llego Laura, no menor, esta Laura Valentina Tatiana hablando, y yo que hoy su mejor amigo, ahi ni a quien la van a preguntar, no yo no se pregúntele al socio, si le responde bien Papi, usted acuerda de las tillas negras con gris que tenia, el avar o que, usted nunca le puso eso y ahorita menos Emanito, no mano, ah, no te toca, no te toca mano, pero es que vos tambien menor, como te vas a ahogar tomando sopa Enori, la finca que dejamos pisada que, tu vas a pagarla a mi solo, son 800, ya habiamos pisado 200, ahorita me tuve que pagar 600 a mi solo, uy no Enori, usted me puso de fiador en el iphone 14 que usted saco, ahorita me tuve que pagar todo eso a mi menor Si ve, si ve, no gano, se que le antes ahi me responda Mano, le cuento aqui cortico, tu novia esta hablando con un culito suyo, porque esta llorando y no se si es porque esta enojado por usted